Universal, histórica, cultural, Alcalá de Henares, ciudad de Cervantes, ciudad de las artes y las letras, ciudad de las tres culturas, ciudad patrimonio de la humanidad, Alcalá de Henares, un viaje único, una experiencia única. Bienvenidos a la ciudad de Alcalá de Henares, estamos en el evento del tercer año consecutivo de la mayor muestra de qué cerveza de toda España podéis probar y que os guste y que os quedéis alucinados de todo lo que tenemos hoy en Alcalá de Henares. Vamos a comenzar y ¿cómo comenzamos? ¿Veis que yo tengo este vasito? ¿Dónde he cogido este vasito? Mirad, venid conmigo. Este vasito es el primer sitio donde tenéis que venir para pedírselo a esta chiquilla que lo que va a hacer es que con este vaso vais a recorrer cada caseta probando la cerveza que queráis. Vamos a empezar con el recorrido y espero no emborracharme demasiado porque vamos a ver. También están ahora haciendo, si podéis, mira Yursel, dale la vuelta a ver si lo puedes sacar. Porque aparte de probar las cervezas tenéis, pues bueno, eso por ejemplo es una especie de cooking en plan Masterchef para que probéis el pan artesano de aquí de Alcalá, los dulces y demás. Había también que hacían una modalidad un poquito más hacia adelante, lo que pasa que hoy ya es el último día y es una lástima, que hacían cuando, cómo veías tú, como un taller, de cómo veías tú antes de beber cerveza y después de beber cerveza. Eso hubiera sido interesante. Bueno, os cuento. Vais a empezar a probar, por ejemplo, esta cerveza. Que se llama Bailandera. Hola, ¿qué tal? Bueno, somos de Jet TV y estamos haciéndoos un reportaje para que la gente conozca las diferentes cervezas que estáis ofreciendo aquí en Alcalá de Henares. Entonces, danos un poco para probar o dinos qué características tendría esta cerveza. Bueno, Bailandera como cerveza tiene las características de que la fabricamos en la Sierra Norte de Madrid y que elaboramos con Malta Ecológica. ¿Vale? Somos una cooperativa, una empresa muy pequeñita, pero que todas las personas que trabajamos somos socias y dueñas de la cooperativa. Y ahora mismo en Barril aquí tenemos tres de las cervezas que hacemos. ¿Y por qué el nombre de Bailandera? Porque en Madrid hay una excursión muy clásica que se llama La Cuerda Larga, que es ir andando desde Navacerrada hasta el puerto de la Morcuera. Y en esa excursión hay una loma que se llama Bailanderos, que de ahí viene Bailandera. Genial. Vale, entonces, ¿probamos un poco, Yursel? ¿Qué te parece? Un poco. ¿Un poquillo? Venga, ponnos un poquito. Os pongo un poquito de la Lúculoc, que es una cerveza de 7 grados, estilo IPA, India Paila. Vale, genial. ¿Aquí tenés? Vale, a ver. Lo que me gusta mucho es el olor, huele como muy afrutado. Sí, bueno, no son frutas, es lúpulo. Hay varios tipos de lúpulo y hay unos tipos que son los frutales. Y esta cerveza lleva lúpulos frutales, entonces huele como a frutas, pero no lleva nada. ¿Y dónde podemos conseguir esta cerveza? ¿O solamente se puede conseguir en este tipo de eventos? Distribuimos en bares, en tiendas de Madrid y, por supuesto, en nuestro pueblo, en Bustar Viejo, donde tenemos, además de la fábrica, un bar donde se puede beber toda nuestra cerveza. Vale, pues todo el mundo comprando Bailandera, ¿eh? Que nos ha encantado. Muchas gracias. Sí, está buenísima. A ver, yo es que he probado un poco. Tenemos diferentes casetas, ¿lo veis? Vale. Ahora, os cuento, ¿qué es lo que puede pasar si, por ejemplo, queréis probar otra cerveza? ¿Qué deberíais de hacer? Tendríais que limpiar el vaso. Vamos a limpiar el vaso. Bien. Entonces, como voy a probar otra cerveza, porque ya veis que está todo pletórico de casetas, pues como nos ha dicho Sonia, la encargada de la alcaldía de Alcalá de Henares, pues tenemos que venir a limpiar aquí el vaso. Mirar. Ya está. Estamos preparados para ir a la siguiente. Tenemos una cita, ¿verdad, Yurcel? Vamos allí. Seguimos en este encuentro de la cerveza y qué mejor forma de hablar aquí con el chef que nos acaba de preparar un bizcocho de cerveza, Iván Plademont. Exactamente. De Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares, una restante escuela de aquí de Alcalá, en el centro. Y bueno, hemos estado tres días cocinando. Hemos hecho una receta con el ingrediente principal, que era la cerveza. Ayer estuvimos haciendo una receta para armonizar con una cerveza en concreto y hoy lo que hemos hecho es el postre. Es el postre que lo tenemos aquí, que es este, ¿verdad? Ese es, chicos. Mirad qué pinta, que parece una cerveza, ¿no? Prácticamente. Es para emular un trampantojo y lo que emula es una cerveza negra con su cremita color vainilla encima. Entonces lo hemos hecho una cerveza aquí de Alcalá, que se llama Enigma. Y nosotros en el restaurante le llamamos Tarta de Enigma. ¿En qué restaurante se te puede encontrar? Pues en el restaurante Plademont o en el restaurante imaginario. ¿Dónde está? Detrás de los juzgados. ¿Detrás justo de los juzgados? ¿En el Plaza de los Palomas? ¿Palomas? ¿Plazo de los Palomas? Sí. Plaza de la Paloma, en el canal de Francisco Díaz, número uno. ¿Francisco Díaz, número uno? Sí. Pueden entrar en plademont.com. ¿Qué tipo de restaurante es? Porque somos un restaurante artesanal. Artesanal, 100% artesanal, comida artesana. Todo lo que servimos, todo lo que servimos lo cocinamos nosotros, desde el pan hasta el último postre. ¿El pan también vuestro? Sí. Amasamos todos los días, dos o tres veces. ¿Hay algún pan especial que se puede comer ahí? Tenemos una receta nuestra, que es un pan con dos masas madres, una sólida y una líquida, con el que ganamos el título de los mejores panes de Madrid. ¿En serio? Sí, este año. ¿Este año? Pues enhorabuena. Muchas gracias. Entonces, chicos, hay que ir a probar este pan y aquí han ganado ese título maravilloso de mejor pan, entonces. Un pan artesano, igual que aquí en la feria, igual una cerveza artesana. Intentamos comprar producto ecológico, bio, tratarlo de una manera lo más limpia posible. Y bueno, somos una escuela también, con lo que intentamos fomentar todo ese arte y toda esa cultura gastronómica a los niños. ¿Pero escuela? ¿En qué te refieres a escuela? Somos una escuela de cocina, para niños y para profesionales. ¿Y qué tal ven estos los niños? Porque ahorita acompaña aquí tu hijo, me parece. ¿Cómo te llamas tú? Héctor. ¿Héctor? ¿Y cuántos años tienes, Héctor? Siete. ¿Y te da bien la cocina? Claro. ¿Sí? ¿Vas a ser como tu padre, cocinero? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta lo que hace tu papá? Me encanta. Te encanta. Bueno, claro. Esto ya, pues es el bizcocho hecho. ¿Vale? Acordaos siempre de tener un pinchito para comprobar que está de seco. ¿Vale? Vale. La cerveza, aquí. Ahora. Ah, claro. Lo monta como si fuera una cerveza. El color del bizcocho es gracias al cacao. ¿Vale? Gracias al cacao. El color del bizcocho. Vamos. Vamos. Tamaño perfecto. Mira, ya ha pasado el tiempo que necesitamos y queremos enlatar la tarta. Abrimos. Apretamos. ¡Oh, qué bonito! ¿Vale? Y tenemos... Una cerveza bien tirada. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Enseñanos! 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 ¡A cámara! ¡A cámara! ¡A cámara! ¡Please! ¿La cerveza bien tirada? ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Genial! ¡Perfecto! Bueno, esto se lo vamos a dar al culpable de la cerveza. ¿Vale? Y ahora lo primero que vamos a hacer es enlatar la cartita, ¿vale? Le ponemos la cremita y así podemos todos ponerlo. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos. Vamos a seguir dando este ruto con mi compañera Maite, que en este momento está detrás de cámara. Así que vamos a seguir dando una vuelta. Muchísimas gracias, chef. Y pasaremos a verte ahí en el restaurante, ¿te parece? Genial. Pues muchísimas gracias. Seguimos, chicos. Ya habéis visto cómo se hace una tarta de cerveza. Maravillosa. Lo que ha hecho es, bueno, hacer la base con chocolate, un poquito de cerveza y luego ha hecho lo que es la nata, lo que va cubierto por encima. Y ahora va a hacer una degustación que es un corte como para 55 personas. Pero nosotros, que luego nos lo vamos a comer, vamos a seguir investigando por aquí los diferentes tipos de cervezas que tenemos. Vamos a preguntar porque cuando hemos llegado, os voy a contar, esto es un cotilleo, cuando hemos llegado, antes de grabar, nos han asaltado directamente y nos han dicho, chicos, sin la cámara, ¿verdad, Yursel? Esta ha sido así. Chicos, tenéis que probar esta cerveza que sabe a cava. ¿Y sabéis lo que hemos hecho? Probarla. Y ahora nos tiene que explicar para todos vosotros pues dónde se hace, dónde la podéis coger, cómo sabe. Pues aquí estamos con el responsable de la cerveza que sabe a cava. Y digo yo, ¿qué componentes tiene la cerveza de cava? Todos estamos pensando en, obviamente, la cava, pero quien mejor lo va a explicar es él. No, pero es cerveza. No es una mezcla de cava y cerveza. Es cerveza. Y se fermenta como cerveza. Solo que al mosto de la malta, al mosto que obtenemos de la malta, le añadimos una proporción de mosto de uva de cava, de uva sarelo, y la fermentamos con una levadura especial de cava, lo que le da un fuerte carácter de cava, tal que domina el carácter de cava a la cerveza. Eso es, es que eso es lo que a mí me ha pasado. Cuando la he probado, me ha sabido muchísimo, muchísimo a cava. Y luego, el nombre de la cerveza es impresionante. Sí, cava por fosis, porque es la metamorfosis de la cerveza en cava. Maravilloso. De forma natural. Bueno, y digo yo, ¿de dónde viene cava morfosis? Me refiero, ¿de qué zona de España viene cava morfosis? Villanueva de la Serena, Badajoz. Se hizo, esta cerveza, la historia es que se hizo en conmemoración de la primera feria de las cervezas de Almendralejo, que es la ciudad del Cava, en Extremadura. Pues estupendo, genial. ¿Y dónde podemos comprar esta cerveza? En sebebrao.com Y luego, la última consulta, pequeñita, pequeñita, ¿cuántos grados tiene esta cerveza? Bueno, pues es una cerveza, que para ser una cerveza es fuerte, pero para ser un cava es flojo, porque tiene 6,9 grados y puede estar bebiendo cava con una graduación bajita. Vale, entonces este año habrá que celebrar la entrada del año con… Cava morfosis. ¡Cava morfosis! Genial. Muy bien. Genial, genial, muchas gracias. ¡Qué fiel a la reportera! ¡Hole! ¡Excelente! Creo que es una de las mejores cervezas que he estado en el año. Ya está, la reportera es la fiel. Es una de las mejores cervezas que has probado. Sí, sí, definitivamente, yo que me encanta la cerveza y que he estado en diferentes partes, esto ha sido para mí la diferencia de todo. No, es que tiene un sabor completamente distinto, doy fe a eso, que tiene un sabor completamente distinto a las demás. Completamente. O sea, es de ver el cava. Esto es, esto es. Pues nada, muchas gracias por todas las explicaciones. Vamos a seguir investigando las casetas. Gracias. Vamos a seguir. Bueno, acabo de ver un cartel súper elegante. Es ese negro de ahí que se llama Enigma. Vamos a ver qué nos cuenta y qué tipo de cerveza es, ¿vale? Venga, acompañadme. Vamos a ver. Mirad, la página web, cervezasenigma.com, y vamos a preguntar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Pues, Miguel, queremos que nos cuentes qué es cerveza Enigma, qué componentes tiene, dónde se puede comprar, qué características tiene que la hace distinta a otras cervezas. Cuéntanos un poco. Bueno, pues, cerveza Enigma es cerveza artesana de aquí, de Alcalá de Henares. ¿La hacéis en Alcalá? Sí, somos de aquí, somos la primera cerveza artesana de Alcalá y una de las primeras que hubo en Madrid. Y nuestra cerveza es totalmente natural, sin ningún producto químico, ningún colorante, ningún conservante. Y utilizamos materias primas de aquí de la zona, maltas de cebada, de cebadas procedentes de los agricultores de la zona de la Campiña de Henares. Utilizamos el agua, lógicamente, de aquí de Madrid y utilizamos levaduras propias. Somos la única cervecera que tres de los cuatro ingredientes principales, nos faltaría el lúpulo, porque aquí no se cultiva en la Comunidad de Madrid, pues tres de esos cuatro ingredientes provienen de aquí, de la Comunidad de Madrid. Es absolutamente todo autóctono, todo materias primas de Alcalá, increíble, porque es que no es lo habitual. Lo habitual, exacto, es que esté como mezclado, los diferentes componentes que estén mezclados de diferentes sitios. Vosotros lo único que traéis de fuera es el lúpulo. Es el lúpulo y porque todavía no se cultiva en la Comunidad de Madrid, hay estudios, hay investigaciones que se está intentando cultivar lúpulo en la Comunidad de Madrid. Cuando lo consigamos, tenemos los cuatro ingredientes. Exacto, ese es el siguiente paso en breve. Y bueno, cuéntame, me ha encantado el formato, el tríptico que tenéis, el estilo, que es muy elegante. Supongo que tendrá su porqué, ese dibujo y demás. Y luego también que veo que hay diferentes modelos de Enigma, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con la roja? Es decir, hay diferentes niveles de intensidad, hay diferentes grados de alcohol. Cuéntame un poco, Miguel, que tú de esto controlas... Claro, cada cerveza es diferente. Nosotros tenemos cuatro cervezas que hacemos durante todo el año. Tenemos la de la etiqueta blanca, que es la Especial Ale, es una cerveza rubia, pero diferente, con mucho más cuerpo, aroma y sabor que una cerveza rubia normal. Tenemos con Plutum, es una cerveza roja, es una cerveza maltosa, que forma muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto sorprende muchísimo. Tenemos una cerveza tostada oscura, que es una cerveza más intensa, no llega a ser una cerveza negra, pero es muy fácil de beber. Y luego tenemos una cerveza de trigo, que es Cervantes 400. Esas cuatro cervezas las tenemos durante todo el año. Estas de aquí, estas de aquí son. ¿Las tenéis durante todo el año? Las tenemos durante todo el año. Y luego hacemos también ediciones especiales. Bueno, esas cuatro cervezas están hechas muy diferentes entre ellas, para poder conseguir acaparar a todos los gustos de personas. Y además podríamos hacer un menú completo, maridar un menú completo, desde los aperitivos hasta los postres, con estas cuatro cervezas. Además, también, durante todo el año, hacemos una hidromiel. ¿Qué es eso de hidromiel? Es la cerveza de los vikingos. Es un fermentado de miel. ¡Eso me suena a Netflix! ¡A ver, los vikingos es una serie de Netflix! ¡Vamos a ver, cuéntame eso! Es una peña alcalina también, que también cuente. ¡Eso es! Es un fermentado de miel, realmente no es una cerveza. Mucha gente piensa que es una cerveza con miel, pero no lo es. Y luego hay gente que piensa que es una cerveza dulce. Tampoco lo es, porque pone miel. Es una miel que ha sido fermentada, entonces las levaduras se han comido todo el azúcar de la miel y lo han convertido en azúcar. Perdón, en alcohol. Entonces, al final es una mezcla entre un vino blanco y un champán. No es una cerveza, es algo muy diferente. Es como algo diferente. Y luego, aparte de eso, tenemos ediciones estacionales. Hacemos una vez al año, por ejemplo, tenemos la AVI, que AVI es una cerveza... Pero es que parece una botella de, vamos... De cava o... Sí, no parece una cerveza... Pues sí, es una cerveza. Es una cerveza tipo double, como la que hacían los monjes en la Edad Media y además ha sido madurada durante seis meses en ron añejo. Y luego, aparte, hacemos otras. Lo que pasa es que solo las tenemos en barril. Tenemos una IPA también, que se nos ha acabado la botella, ahora ya solo nos queda en barril. Tenemos una Salt y Chocolate, que es una cerveza con cacao mexicano. Eso me interesa, lo del cacao me interesa siempre. Y luego tenemos una Mediterránea, que es una cerveza rubia, más ligerita, pues para los meses de verano. Entonces nosotros hacemos toda esa variedad. Ya te digo, cuatro cervezas y una hidromiel que hacemos durante todo el año, pero luego hacemos otras cuatro cervezas de manera estacional. Vale. ¿Y dónde podemos comprar? Bueno, veo que está la página web por aquí. ¿Dónde podemos comprar? Entiendo que la página web. ¿Y en qué otro sitio, en qué otro establecimiento...? Si somos de Alcalá de Henares, pues en Alcalá de Henares se puede conseguir en nuestra fábrica directamente, luego en las tiendas de la Calle Mayor, en las tiendas gourmet, pastelerías de la Calle Mayor, también en algunas la podemos conseguir. Y luego si somos de la Comunidad de Madrid, en Alcampo y en Carrefour, además de algunos establecimientos, pues en Alcampo y en Carrefour, en la parte de cervezas especiales e importación, la podemos conseguir. Incluso en el Club del Gourmet del Corte Inglés, algunas referencias también se pueden conseguir. Bueno, Miguel, pues nos encanta, porque es que lo que has comentado antes es muy interesante, que se puede marinar desde el principio hasta el final de una comida, desde el aperitivo hasta los postres, con las cervezas, pues bueno, las cervezas enigma. Y en que, no sé, ¿cómo sabe entonces? Yo quiero probar la cerveza. ¡Échame un poco! ¡Pero poco! Bueno, no sé. ¡Guau! ¡Qué color tiene! Vale, me encanta. ¿La tenemos que dejar reposar un poco o no? No, no hace falta, la puedes tomar ya directamente. Vale, vale. Bueno, pues en el vasito de Alcalá de Henares, de este tercer año, voy a probarla. ¡Guau! Me encanta, en serio, buenísima. Miguel, tenemos que seguir grabando alguna cosa más, pero guárdamela. Te la guardo, alcanza a la vez. ¡Sí, sí! ¡Luego vengo! ¡Vamos a seguir, que tenemos un concierto! ¡Mira, Yusel! ¡Mira, Yusel! ¡Mira, Yusel! ¡Mira, Yusel! ¡Mira, yusel! Pero es para la Fundación, ¿ok? Es para apoyar al autismo y demás y bueno, pues ¿qué más? Muy sencillo, es un proyecto que está englobado ¿Sí? Me toca el turno. Es un proyecto que está englobado dentro de un programa que colabora con el gremor Marañón y es para intervenciones con mascotas dentro de un programa para ayudar a los niños de alguna forma a sentirse mucho mejor, a diversificarse y a poder concentrarse. Así que esto es un proyecto muy interesante. Por favor, seguidnos en las redes sociales. Hay fila cero para el que no pueda ir y todo va destinado a ese programa. Para nosotros es muy importante colaborar con ellos porque cada día este caso se da muchas más veces y tenemos que estar conscientes de que todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Y ya empezamos con el show. Bueno, pues continuamos porque os quiero enseñar otra de las casetas. Se está animando esto muchísimo. Además, hemos tenido la suerte de que no nos llueve, que eso también es un plus. Y vamos a visitar esta caseta, la caseta de la cerveza de Monkey. Hola, chicos. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, contarnos un poquito cómo es la cerveza de Monkey, a qué sabe, qué propiedades tiene, de dónde viene, dónde la podemos comprar, si tiene mucho alcohol, si tiene poco alcohol, un poquito todo. ¿Quién empieza de los dos? Yo la estoy probando y como él es el cervecero, que lo explique, le está buenísima. Se lo pasa, se lo pasa directamente. Nosotros venimos de Toledo y hacemos varios estilos de cerveza. Tienes Chardonnay, por ejemplo, que tiene 7 grados, está el salón de nuestro chardonnay y nuestro cervecero. Hacemos cervezas negras, lager, hacemos un poco de todo. Un poquito de todo. Sí. Vale. ¿Dónde podemos comprar esta cerveza, la cerveza de Monkey? En la birroteca, aquí en Alcalá, podéis comprarla, sin ningún problema. Vale. ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo esta cerveza? Cinco años en el mercado ya. Ha pasado rapidísimo. ¡Guau! Cinco años. ¿Sabes qué pensaba? Pensaba que igual era una cerveza de generaciones en generaciones. ¿Qué llevaría? Nuestro sector, todos los que estamos aquí, el más antiguo puede que lleve ocho años. Es un negocio que ha empezado hace poco en España y vamos creciendo, la verdad. Genial. La verdad que además veo como que la evolución de la botella es también como muy similar a una de champán o algo así. Sí. Es que la uva chardonnay, en este caso, pues es una uva que se utiliza para hacer champán. Entonces, en formato hemos buscado cierta similitud, un poco para dar reflejo a lo que está dentro. Vale. ¿Y lo de Monkey, por qué? Porque en inglés suena bien, es un nombre corto y mola. Mola, la verdad que sí. Que es como, sí, súper joven, ¿no? ¿Verdad? Muy guay. Y actual, efectivamente. Vale, pues muchísimas gracias por habernos atendido, porque os hemos pillado aquí de impromisto total. Vamos a seguir un poquito con alguna caseta más, que esto se ha animado muchísimo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, chicos, venid conmigo. Que os voy a llevar a otra caseta. Y voy a pillar a estos chicos. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Qué cerveza estáis tomando? Veo el cantero, ¿no? Sí, he confiado cada una a una. He confiado cada una a una. Ah, que son distintas. Cuéntame, cuéntame. Yo me estoy tomando la Pale Ale, que es esta, que sigue más rubia, de 5 con 5 grados. Es suavecita, pero entra muy bien. Y luego... Yo me he decantado por una Neipa. Y la verdad que está... Va a estar más contenta, ¿eh? Hay que alegrarse el cuerpo. Para alegrarse el domingo, un poquito. ¿Y habéis probado alguna otra cerveza más de las casetas? Es que hemos llegado hace poco, pero estamos en ello. Estamos... ¿Vais a empezar la ruta? Sí, sí. Bueno, ya hemos tomado antes una Ipa también. Y la verdad que están muy buenas. Está muy bien. Nos ha gustado. Sí, hay mucha variedad. Se nota el sabor artesano bastante. Aquí hay una gran diferencia con las cervezas tradicionales. Sí, sí. Porque obviamente están muy buenas. Las barcas lo vamos a hacer aquí. Hombre, las otras son industriales. Son para pagar la sed, nada más. Estas son para disfrutarlas. Sí, estas son para tener en tu casa y bebértela tranquilamente y disfrutar una buena cerveza de verdad. Vale. ¿Y tú? Hola. Cuéntanos qué es cerveza El Cantero, que vemos que es cerveza irracional, que eso está muy bien, ese eslogan, y que además tenéis mermelada de cerveza. Estoy viendo, ¿no? Sí. Bueno, la mermelada de cerveza la hace un artesano de allí de Murcia, un maestro, en fin, un maestro de la empresa conservadora y demás, y hace la mermelada con las diferentes cervezas que tenemos. Muy bien. Lo de cerveza irracional es un eslogan que, bueno, lo acortamos, que es, sin una pasión irracional no haríamos esta cerveza, ¿no? ¡Qué bueno! Sin una pasión irracional no haríamos una cerveza. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, nace un poco el proyecto de esa pasión por hacer cerveza y demás, y bueno, pensamos que era un buen eslogan. Lo cortamos porque era más legible. El eslogan es fantástico. Vale, ¿dónde podemos comprar esta cerveza? Pues aquí en Madrid, bueno, aquí la tienen en la Cerveteca, pero sí que es cierto que, bueno, que por cercanía y demás, digamos que trabajamos por nuestra área, somos de Murcia, se encuentra más por Murcia y por Alicante, algo por Albacete, más que por aquí. Sí, pero aquí por Madrid es un poco más difícil encontrarla, sí. Es que yo, de verdad, a mí no se me hubiera olvidado ese eslogan, seguro, si lo hubiera visto por Madrid. Así que el siguiente paso es que lo traigan lo antes posible. Bueno, nos haremos de un distribuidor para que haga ese trabajo, claro. Pero bueno, aquí ya os estáis dando a conocer, que eso es fantástico, porque hay muchísima gente, no os hacéis idea de la cantidad de gente que hay, y bueno, aunque hoy es el último día, ¿no? Sí, hoy ya estamos, bueno, estamos dando los últimos coletazos, ya con el concierto, digamos que se finiquitan los eventos, y por lo tanto también como domingo que es también, pues la gente querrá descansar un poco. Sí, pero la gente tiene ganas de juerga, ¿eh? La gente tiene muchas ganas de juerga. Sí, si hay buena cerveza, todo se alarga. Cerveza y buenos amigos y se hace... Pues muchísimas gracias por habernos dejado hacerte esa entrevista y que nos des a conocer tu cerveza fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Bueno, chicos, pues nada, Yursel y yo tendremos que tomarnos una cerveza, ¿no, Yursel? Ya está bien, ¿no? Tenemos que disfrutar ya. Así que pliega que no vamos a tomar las cervezas. Mirar, estamos en el concierto del grupo T4, en el tercer encuentro de la cerveza en Alcalá y Mirar. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Disfrutando del concierto? Increíble, yo estoy alucinando, me encanta. Y estas camisetas son de ellos, son del grupo, entiendo, ¿verdad? Sí, son del grupo, ellos se llaman DT4, los podéis buscar en todas las redes sociales, están en todas, como DTHT4. DTHT4, DTHT4, están en todas las redes sociales, tienen merchandise, sin chapitas, mecheros, camisetas para vender. Me encanta el logo, me encanta el rojo, cómo contrasta con el negro, míralas, míralas, qué chula, nos gusta mucho. Y además el grupo tiene una calidad increíble. Son muy buenos, muy buenos. Luego, lo que me ha llegado al alma es lo que han dicho antes. Además, son muy solidarios, son muy solidarios. Qué necesario es ser solidario hoy en día, muy necesario. Muchísimo. Así que lo cumplen absolutamente todo, meteros en las redes sociales para coger todo el merchandising que tienen. Y mirad, a ver, guau, se nos cae. Se nos cae. ¿Lo coges? Ahí lo tenéis. DT4 Pan. Nos encanta. ¿Es el primer año que venís? No, llevan ya por lo menos el tercer año. ¿Todos los años cuentan con ellos? Todos los años, todos los años y cada año yo creo que más. Sí, sí. Este año han tenido una gira bastante grande, muy bien. Y el año que viene promete todavía mejor. Ahora en el invierno siempre hay un paroncillo. Una pregunta. ¿Vosotras sois familiares de alguno del canal? Sí, yo soy la madre del batería. Y yo la madre de María, la única chica que hay. Lo sabía, me lo estaba oliendo yo esto. A ver. Son los chicos número uno. ¿Cómo se iba a decir? A ver, y las gogós, que aquí estamos animando desde aquí. Animando al público siempre. Bueno, tampoco. ¿Os vais de gira con ellos, entiendo? Siempre, siempre que podemos. Alguna vez no se puede, pero normalmente, sobre todo nosotras dos. Va una, va la otra. Siempre estamos una de las dos. Siempre vamos. Genial, me encanta. Bueno chicos, vamos a seguir disfrutando del concierto. No, 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 no. Bueno, menuda fiesta se está montando aquí. Menuda fiesta, yo tengo que dar las gracias a Maite por estar esta tarde noche conmigo aquí en la ciudad Alcala de Henares. Yo estoy tercero, sí. El tercero, así que muchísimas gracias Maite por estar esta tarde noche conmigo. Ya, gracias a ti. Y espero verte mucho más con nosotros en JTV Spain. Vale, cuando tú quieras. Y, ¿sabéis? Nos vamos de fiesta. Y si estáis cerca de Alcalá, es que no podéis dejar de venir. Un beso muy grande. Adiós. 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 Adiós.